¿Sabes lo que? Sí, agua en el flujo. Bienvenidos a Watch Moyo Español, yo soy Pepe, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los programas de entrevistas que pusieron a famosos en la lista negra. Para esta lista veremos los momentos más notables de los programas de entrevistas o sus sets que tuvieron un impacto negativo en las carreras de los invitados o anfitriones. Sus malintencionadas bromas y comentarios les dificultaron aparecer en otros sitios o al menos dañaron su reputación. ¿Crees que algún otro famoso debió entrar en esta lista? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Dax Shippard, Late Night with Conan O'Brien. El querido cómico Dax Shippard ha hablado a menudo de sus luchas con el trastorno por consumo de sustancias, y una aparición en 2004 en Late Night with Conan O'Brien marcó un importante punto de inflexión. Shippard entró de forma exagerada, cayéndose sobre su silla y dañando accidentalmente una mesa. Parecía una broma inofensiva, hasta que Shippard aprovechó la entrevista para salirse aleatoriamente del tema. Al parecer, Conan O'Brien reconoció el problema y expulsó al actor de su programa durante un tiempo. Aunque esto no afectó mucho a la carrera de Shippard, dañó su reputación. Ahora recuerda el incidente como un momento que reflejó el peligro que corría algo más que su vida profesional. Shippard ha hablado con franqueza sobre su viaje de recuperación en los años siguientes, y ha sido bien recibido de nuevo por O'Brien. Número 9. Chris Harrison. Extra. The Bachelor se ha enfrentado a muchas polémicas a lo largo de los años. El presentador Chris Harrison defendió el programa en todo momento, pero fue criticado en 2021. Apareció en Extra para abordar la asistencia de la concursante Rachel Kirkconnell, a un baile universitario que históricamente ha romantizado el sur antebellum. La larga respuesta de Harrison defendió crudamente a Kirkconnell, excusando sus acciones mientras básicamente pasaba por alto el racismo implícito en el evento. Kirkconnell ganó The Bachelor 25, pero Harrison y el programa se separaron en medio de reacciones y hostilidad en internet contra la entrevistadora y anterior bachelorette, Rachel Lindsay. Desde entonces, The Bachelor ha tomado medidas para ser más progresista. Algunos están dispuestos a ver el regreso de Harrison, pero otros creen que aún le queda mucho camino por recorrer. Número 8. Billy Bush Access Hollywood Billy Bush perdió el puesto de presentador de Today solo unos meses después de conseguirlo. Con las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 calentando motores, el público descubrió una cinta de la entrevista que Bush hizo en 2005 a Donald Trump para Access Hollywood. En ella, Trump hablaba de las mujeres de forma sexualmente gráfica y perturbadora. Bush, por su parte, se reía entre dientes y le seguía la corriente, lo cual, sobra decirlo, no gustó nada. Los comentarios pronto se convirtieron en una mancha en su carácter. Aunque la cinta no impidió que Trump ganara las elecciones, le costó a Bush su puesto en Today. Desde entonces ha expresado su arrepentimiento y se ha convertido en presentador de extra, pero es un ejemplo de cómo el pasado puede alcanzar a personalidades de la televisión que no se presentan a las elecciones. Número 7. Kathy Griffin The View. La mayoría de la gente sabe que Kathy Griffin puede llegar a ser dura. La misma comedia mordaz y de confrontación que la hizo famosa la ha llevado a ser expulsada de varios programas a lo largo de los años. No podemos entrar aquí en todos los casos, pero se le ha prohibido aparecer en The View varias veces. En una ocasión, ella y Elizabeth Hasselbeck se involucraron en una tensa discusión al aire después de que esta última comenzara a criticar los métodos de la comediante. Griffin se defendió, lo que no sentó bien a Hasselbeck. Mucha gente se puso de parte de Griffin en este caso, pero a pesar de eso al parecer se inició una especie de enemistad entre ambas. Y lo que es más importante, Griffin afirmó que el incidente hizo que la expulsaran del programa. Número 6. Majin Kelly Majin Kelly Today Después de ser elogiada por ayudar a exponer una cultura de acoso en Fox News, Majin Kelly se enfrentó a la controversia en el programa del Día de NBC. Majin Kelly Today fue criticada por la torpe personalidad y los comentarios de su presentadora. Después de aproximadamente un año al aire, Kelly fue demasiado lejos. Al participar en una mesa redonda sobre disfraces apropiados para Halloween, en el que solo participaban blancos, Kelly se refirió a la cara negra como una controversia moderna. Incluso lo equiparó con la cara blanca. Aunque se disculpó por ignorar el daño histórico de esta práctica racista, las reacciones no se hicieron esperar y el programa recibió la atención equivocada. Majin Kelly Today Majin Kelly Today fue cancelado rápidamente antes de Halloween, y NBC despidió más tarde a Kelly, en enero de 2019. Aunque ahora tiene un podcast, últimamente la hemos visto mucho menos. Número 5. Pierce Morgan Good Morning Britain Pierce Morgan ha estado en el centro de muchos escándalos debido a su polémico periodismo y estilo de presentador, pero no pudo recuperarse del todo de su opinión sobre la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry a Oprah. En Good Morning Britain, sus acusaciones de que la duquesa estaba exagerando sus traumáticas experiencias con el racismo y el maltrato dentro de la familia real desataron un gran revuelo. ¿Estás preparado para dejar que esa bomba llueva completamente inalucida, para que ahora tenemos que pensar que puede ser cualquier persona de la familia royal? Morgan no tardó en dimitir del programa, supuestamente en defensa de la libertad de expresión. El escándalo fue tan grande que Sharon Osbourne y The Talk se separaron después de que ella defendiera agresivamente a su amiga. Desde entonces, Morgan se ha encasillado en gran medida en los medios conservadores, con menos filtros y espectadores para sus opiniones divisivas. A pesar de que sigue teniendo seguidores leales, su comportamiento lo ha convertido en una voz menos importante para las masas. Tom Cruise apareció en los titulares durante una gira promocional de War of the Worlds de 2005. Ahora bien, su eufórica entrevista con Oprah Winfrey fue probablemente su parada más memorable. Pero The Today Show fue la más desastrosa. Como cienciólogo, el actor se opone firmemente a la psiquiatría y sus tratamientos. Así que Matt Lauer, sacando a colación las críticas públicas de Cruise a los antidepresivos y al uso que hace de ellos Brooke Shields, provocó una acalorada discusión que arruinó la entrevista. A su vez, el incidente dañó la carismática imagen pública que la gente había llegado a asociar con el actor. Sobra decir que esta aparición en Today marcó un cambio en la percepción pública de Tom Cruise y sus convicciones. 3. Ellen DeGeneres The Ellen DeGeneres Show Ellen DeGeneres era conocida como una de las personalidades más entrañables de la televisión diaria. Pero la desconexión entre ella y su audiencia se hizo evidente en medio de la pandemia de COVID-19. Durante el bloqueo, Ellen emitía desde la lujosa casa de DeGeneres, que en un momento dado comparó en broma con una prisión. Ahora bien, la gente puede identificarse con sentirse atrapada en la cuarentena. Aún así, muchos consideraron que los comentarios de DeGeneres eran ofensivos dados los vínculos que estableció, combinados con el hecho de que no reconociera lo cómoda que es la supuesta prisión. Esto facilitó que la audiencia creyera una serie de acusaciones de empleados del programa de que DeGeneres creaba un ambiente de trabajo tóxico. El programa D. Ellen DeGeneres Show terminó en 2022, con 19 temporadas, y las manchas en el carácter de la presentadora siguen persiguiendo su carrera después del día a día. Hubo un tiempo en el que Charlie Sheen era el actor mejor pagado de la televisión como protagonista de Two and a Half Men. Y por lo general era capaz de separar su vida profesional de sus muchas opiniones controvertidas y sus luchas personales. Todo eso cambió con un escándalo relacionado con el programa radiofónico del provocador de extrema derecha, Alex Jones. Durante una entrevista en 2011, Sheen se ensañó con el creador de Two and a Half Men, Chuck Lurie. El comentario ofensivo se hizo viral por todas las razones equivocadas. Esto contribuyó a la decisión de la cadena de despedir a Sheen de la exitosa serie, y provocó el hundimiento de su reputación profesional. Aparte de su breve paso por la comedia, Anger Management, Sheen no ha vuelto a aparecer en pantalla desde entonces. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1 Paula Deen En 2013, una demanda por discriminación llevó a la revelación de que Paula Deen había utilizado un lenguaje antinegro y contó que quería planear una boda temática de una plantación de Antebellum. El escándalo en sí ya fue bastante grave, pero las respuestas de Deen lo empeoraron. Más en concreto, su aparición en el programa Today podría decirse que acabó con su reputación. Después de posponer la entrevista, acabó utilizando la entrevista para desviar la atención. A la gente le pareció que intentaba hacerse la triste víctima, y muchos no se lo creyeron. El programa Today fue el más destacado en una serie de desastrosos pasos en falso que arruinaron la marca de la cocinera, mientras varias empresas se distanciaban de ella. Deen sigue siendo una personalidad destacada de la cocina sureña, pero su perfil más bajo demuestra que no es del agrado de todos. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.